Hola Cuba, les saluda Alfredo Jacomino, le doy la bienvenida a este noticiero a Carolina Morales. Muchas gracias Alfredo, un saludo a todos los televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí. Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy. Continúan las reacciones a las nuevas medidas de Washington sobre los viajes a la isla. El senador estadounidense critica las recientes disposiciones de la Casa Blanca sobre Cuba. La Fundación para la Libertad Jorge Mascanosa hace entrega de becas a estudiantes. El venezolano inicia caminata de Miami a Washington para darle las gracias al presidente Trump. Eso y mucho más aquí, en el noticiero de Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta de 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Este es el noticiero de Televisión Martí. Las nuevas medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos que restringe los viajes de estadounidenses a Cuba y suspenden los viajes de barcos cruceros a la isla polariza las opiniones de cubanos comunes en Santiago de Cuba. Amado Gil tiene un recuento de opiniones que la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, salió a buscar en las calles de esa ciudad. No son cuentapropistas, tampoco tienen relación directa con los turistas estadounidenses que viajan a Cuba. Son santiagueros comunes que opinan sobre las nuevas medidas de Estados Unidos que prohíben los viajes en cruceros a la isla y elimina la categoría de pueblo a pueblo, por la cual también viajan muchos estadounidenses a Cuba. Apoyo totalmente estas medidas y es más, necesitaría, abogaría porque se recrudecieran para que el gobierno cubano sintiera completamente sobre ellos el peso de la ley y el peso de las presiones internacionales de los gobiernos democráticos del mundo. Por esas medidas yo no estoy apoyando esas medidas porque eso no va a perjudicar al Estado. Yo lo que opino es que Trump se quedó por poder, las sanciones tienen que ser más fuertes, tienen que ser más severas para que el régimen cubano obliga a lo que repite los derechos humanos a las libertades fundamentales y que Cuba se haga en elecciones libres y democráticas mediante el sufragio universal y que deje, por supuesto, de financiar, de apoyar a las piranías en Latinoamérica como la de Venezuela y en Nicaragua. Son opiniones que la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, salió a recoger a las calles de Santiago de Cuba, lejos del turismo estadounidense. Los americanos lo que tienen la culpa de todo eso es porque ellos quieren, lo que quisieran es cogerse a Cuba y todas las demás tierras del mundo, porque no se conforman con las que tienen. Yo lo que opino es que es algo que está bien hecho y que tiene que poner otras medidas más fuertes, encrudecerlo, porque ya basta de comunismo, de dictadura y es el momento ya de liberarnos. Yo no estoy de acuerdo con las medidas que está tomando Trump, porque no afectan a los dirigentes, afectan al pueblo, ya que ellos están afectando. Las medidas que ha tomado Donald Trump han sido las mejores porque él quiere que nosotros seamos un país libre y democrático y quiere que se nos respeten todos los derechos humanos. En la pregunta que la UNPACU hizo a los entrevistados incluyó el tema del apoyo del gobierno cubano al de Venezuela, razón por la que se impusieron estas últimas medidas, también se incluyeron las anteriores, una de ellas, el límite de las arremesas. Entiendo que son medidas lógicas porque el gobierno de Cuba sigue exportando con esa doble moral que ha hecho durante tantos años, sigue exportando el comunismo a América, sigue reprimiendo al pueblo de Venezuela con su apoyo militar y sigue violando los derechos y libertades del pueblo de Cuba. Y entiendo que apoyamos las medidas del presidente Trump, que son medidas que dan en contra del sistema catrocomunista y de la dictadura que dura 60 años. Yo pienso que esa medida afecta al pueblo cubano porque en sí la gente que recibe las arremesas son lo que van a sentir la necesidad de seguir siendo su dinerito para poder vivir, porque aquí no hay quien viva. Yo de aquí apoyo esas medidas, porque es la única manera que tenemos de acabar con la dictadura, es aquí en Cuba, en Venezuela. Muchos santiagueros en sus opiniones van a los extremos. La medida de Donald Trump sigue siendo afro, porque en mi criterio Donald Trump no debe de restringir el envío de las arremesas a Cuba, sino debe eliminarla por completo, porque son esas arremesas los que están sosteniendo esta dictadura. Donald Trump es un asesino contra nosotros, Donald Trump es un hombre que con nosotros no quiere paz, no quiere que nosotros vivamos en paz, ni tengamos tranquilidad. Ese hombre se merece ser pasado por los tribunales internacionales. No entiendo nada y no entiendo nada. Amado Gil, Radio Televisión Martí. El senador demócrata estadounidense Patrick Lehi anunció que presentará un proyecto de ley con el objetivo de legalizar los viajes de estadounidenses a Cuba. En un discurso en la Cámara Alta, Lehi dijo textualmente, esta administración ha restablecido las restricciones de la Guerra Fría al derecho de cada ciudadano estadounidense a viajar a Cuba, a pesar de que una abrumadora mayoría de los estadounidenses se opone a tales restricciones. El senador se refirió a lo que calificó como su fuerte desacuerdo con los gobiernos de Cuba y Venezuela, pero indicó que ello no le da el derecho al Departamento del Tesoro a prohibir los viajes de estadounidenses. Algo que dijo, no es solo tonto, es una vergüenza. Y el adoctrinamiento de los niños y jóvenes por parte del régimen castrista quedó una vez más expuesto en ejercicios de escuelas secundarias y concursos organizados por militares. Yoandy Castañeda amplía. Los materiales de estudio de la enseñanza primaria y secundaria son aprovechados por la dictadura comunista para adoctrinar a niños y adolescentes. Un ejercicio de matemáticas de un cuaderno de nivel medio publicado por el sitio digital Cibercuba expone uno de los ejemplos más recientes de cómo opera el régimen castrista en toda la isla, según afirman expertos sobre el tema. Juliet Isabel Fernández Estrada compartió en su perfil de Facebook una imagen del enunciado del problema, que dice textualmente, Para incrementar la política hostil contra nuestro país, el presupuesto del gobierno de los Estados Unidos aporta anualmente a los grupos contrarrevolucionarios 59 millones de dólares. Eso representa un promedio diario D. Este nuevo caso de adoctrinamiento político se suma a otros episodios similares vistos en la isla, como el concurso que organizó el ejército en las escuelas de Cuba. Los principales objetivos del concurso Amigos de la FARC son inculcar en las nuevas generaciones, desde muy temprana edad, sentimientos de valor patriótico, acercarlos a la historia del ejército rebelde y de las fuerzas más revolucionarias, para que comprendan la compleja labor que cumplen estos hombres y mujeres en la defensa de la patria. Este concurso, titulado Amigos de la FARC, representa una de las más claras y sistemáticas manifestaciones a la hora de adoctrinar. Es que desde una edad muy joven, ellos a través de actividades que disfrutan, dibujar, pintar, escribir, cosas con las que se sienten familiarizados, pueden acercarse a la historia de la patria. En esta mañana de hoy, a esas niñas y niños que con tanta voluntad, de principio de niños revolucionarios... En abril y mayo pasados, varios niños cubanos fueron utilizados como instrumento de propaganda política, cuando marcharon al grito de yo soy Fidel y viva el primero de mayo. Aquel acto también dejó en evidencia el adoctrinamiento al que se ven expuestos los alumnos desde edades tempranas. Y también lo que más deseo es que en Cuba se acabara el bloqueo que hay en Cuba. No tenemos petróleo porque ningún país quiere comerse por Cuba por el bloqueo que tiene Estados Unidos contra Cuba. Porque si algún país comerse con Cuba, Estados Unidos le quita el negocio que ellos tienen. Los crímenes que hay con otros países, los que someten los americanos contra los países pobres y que todo el mundo fuera igual, con las mismas cualidades y que tengan todos comodidades. Por su parte, los periodistas independientes Ana León y Augusto César San Martín dicen que los padres no pueden oponerse a este feroz adoctrinamiento que desde las aulas deforma la conciencia social y política de sus hijos. Sí podemos seguir el ejemplo de Che y todas las cualidades de él, porque él fue un hombre honorable y hay que seguir su ejemplo. ¿Usted cree que con 10 años o 9 años los niños saben lo que es ser un joven comunista? Bueno, aparentemente no. Hay niños que sí, que están... No es que no sé explicarte, pero todavía no. Creo que lo están preparado todavía porque es lo que tienen son 8 años, pero se lo van educando para eso. ¿Usted está de acuerdo? No, no me... ¿Por qué usted cree que no? No me va a hablar, no quiero hablar. Además, expresan que el trabajo ideológico sobre los educandos es más importante que la pedagogía, la ética y la cultura, rasgo que refrenda el esquema de perpetuidad diseñado por el gobierno para mantener un poder a todas luces fallido. ¡Los pioneros somos a mí! Yo Andy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín. Como cada año, la Fundación para la Libertad, Jorge Más Canosa, dio a conocer este viernes en Miami los ganadores del concurso correspondiente a su programa de becas. Y esto para continuar estudios superiores aquí en Estados Unidos. Ricardo Quintana está aquí con nosotros y tiene detalles de lo acontecido. Ricardo. Pues les cuento que son jóvenes cubanos y cubanoamericanos que en esta ocasión fueron premiados con estas becas que les permite, entre otros, bueno, pues nada, cursar estudios en centros de estudios acá en Estados Unidos de importancia. Entre ellos hay tres estudiantes que llegaron de Cuba hace muy poco tiempo. El próximo curso escolar comenzarán a estudiar en prestigiosos centros de enseñanza de Estados Unidos, como dije, como por ejemplo la Universidad de Harvard. Hoy le tocamos 21 becas a los estudiantes cubanos americanos que van a entrar a las universidades más prestigiosas de nuestros países. Bajo el lema Creando Líderes para una Sociedad Libre, 21 egresados de enseñanza media recibieron sus respectivos pergaminos que les abrirá el camino al siguiente nivel educacional. Esto para nosotros es tan importante porque es el legado de Jorge Mascarosa. Él quería que nuestros líderes tuvieran la educación, las oportunidades de tener la educación más importante de su vida y la beca los ayuda a llegar a esas metas. La ceremonia se efectuó en la sede de la Fundación Nacional Cubanoamericana, agrupación no gubernamental que dirigió Jorge Mascarosa desde su creación en 1981 hasta su muerte en 1997. La continuación de un legado en nombre de mi padre, un hombre que amó este país, amó la libertad y era creyente como lo somos nosotros, que en la juventud está nuestro futuro. Entre los agraciados, Sabrina Romero, original de La Habana. La jovencita que llegó a Estados Unidos en 2015 cruzará estudios de computación e informática en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Daniel García, de Ciego de Ávila, lleva cinco años en Estados Unidos. El próximo curso iniciará la carrera de biomedicina en el Centro de Estudios Superiores de Miami-Dade. Ha sido como una bendición. De verdad, es muy difícil encontrar personas aquí en este mundo muy frío que de verdad te quieran ayudar. Y entonces me siento muy agradecido, muy organizado con la asociación, con mi escuela y con la familia Mascarosa que de verdad quiere ayudar y uno lo aprecia mucho. Carlos García, por su lado, nació en el rincón Ciudad de La Habana. Llegó a Miami hace seis años. Gracias a la beca que le ha concedido la familia Mascarosa, ingresará a la Universidad de Harvard para estudiar psicología. Y en el futuro me gustaría ir a estudiar relaciones exteriores y luego de eso también estudiar en la Escuela de Leyes, que sería mi sueño. Y me gustaría hacer un impacto, tener un impacto positivo en nuestra comunidad hispana, especialmente la comunidad cubana. Desde 1998, las becas Jorge Mascarosa han beneficiado a 252 estudiantes, lo que representa más de 3 millones de dólares dedicados a promover la educación de cubanos y cubanoamericanos. Y qué alegría ver que existe en nuestros jóvenes un futuro por delante tan lindo. Es increíble ver su historia familiar, su excelencia académica, que es increíble, pero para nosotros es un gran orgullo y una gran bendición de poder hacer esto hoy. Estar aquí me hizo sentir muchas emociones porque mis padres vinieron de Cuba y ellos no tenían la libertad que tengo yo y las oportunidades. Así que con venir aquí a los Estados Unidos, ellos me dieron una oportunidad para educarme y para lograr mis sueños. Así que estoy bastante feliz de estar aquí y me hace sentir mucho. Las becas universitarias y de posgrado se otorgan teniendo en cuenta los méritos académicos de los estudiantes, así como sus capacidades de liderazgo. Todo es posible. Que sigan soñando, que sigan trabajando y sacrificando y que todos vamos a tener una oportunidad para hacer un impacto en el futuro. Y qué orgullo, especialmente para ellos en las circunstancias que han venido. Este programa de becas abarca las carreras de ingeniería, comercio, relaciones internacionales, economía, comunicaciones y periodismo, entre otras. Alfredo, ¿qué te pareció? Bueno, una suerte que hayan sido escogidos y el mérito también se lo llevan ellos por ser buenos estudiantes. Como dice el señor Mas, todo es posible y el sueño se puede cumplir. Exactamente. Gracias, Ricardo. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las nueve. Especialmente a los residentes de Matanzas y Varadero. A todos, gracias por acompañarnos. Ya regresamos. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su Padre. Y ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. La falta de viviendas en Cuba y la desidia de las autoridades castristas que no atienden las solicitudes y quejas de los ciudadanos de a pie propician que estos se tomen la justicia por su mano, como nos muestra el siguiente reportaje de Cuba.net. Me enteré después que esta casa estaba, se la habían quitado un señor que trabajaba para el Minim, porque había hecho desvío de recursos. Y como el gobierno nunca le dio respuesta a mi caso, nunca pudo darme algo, un local o algo donde poder estar tranquila con mis hijos, yo misma me di la solución a mi problema. Nadie me da respuesta, yo veo que escribo, escribo, nadie me escucha, toco puertas y nadie me hace caso. Entonces yo me vi la penosa necesidad de habitar esta casa, porque además estaba sola, sin sello. Es doloroso tener tu hijo con enfermedades, viste, crónicas, y no tener ni que pagarle un pomo de leche. Y que alguien te diga que tienes que dar un vaso, un pomo de agua azúcar, eso te duele, por la patología que presenta, que tiene trastornos neuróticos, trastornos situacionales depresivos, tiene riñones poliquísticos, hipofunción de riñón izquierdo, es alérgico a los alimentos, y cuando se deprime o se descompensa por su enfermedad, por los trastornos que tiene, se me tira en cama y se me mete dos, tres meses sin levantarse, y no controla el esfínter. Se hace pipi y se despecan los pantalones cuando está en crisis. Como la que le duele es a mí, y como yo fui la que los parí, yo soy la que tengo que regalar la situación. Porque hasta los otros días no tenía domicilio reconocido, no podía trabajar, tenía que estar en la calle viviendo de negocio, viviendo de inventico, en lugares, viviendo de los vecinos, que los vecinos eran los que me abrían las puertas, y me decían, vengan, miro, va aquí, me daban un plato de comida, como si yo fuera, no sé, una sin tierra. Y es algo que tú dices, bueno, en Cuba se defienden los derechos del niño, pero en este caso los míos no. Los míos les tocó vivir una etapa bien difícil. Me tocó pasar más noches, dormir en la calle, y quedarme dormida en la escuela, en la primaria. Nunca dejé de ir a la escuela, nunca dejé de superarme. Prácticamente ayuda mía, me acrira a mi hermano, de que desde los ocho años cocino, lavo, friego, todo porque éramos y una más solita. Nosotros somos una familia humilde, personas necesitadas como hay muchas personas en este país, que con nosotros han violado los derechos de los niños, de la mujer, que dicen que en Cuba se defiende el derecho del niño, de la mujer, que el niño nace para ser feliz, que la revolución es de los humildes y para los humildes. Al tiempo vinieron dos señores amenazándome a ir en la puerta, delante de mi hijo. Me dijo, no, nosotros somos de vivienda, y la identificación, no, no le damos la identificación, su nombre, tampoco me lo dieron. Digo, mira, te vamos a venir a hacer la extracción por las fuerzas. Digo, mira, eso se llama desalojo. Bueno, yo diría que después de tantos trabajos hemos pasado, después de tantos hemos escrito, tantas puertas hemos tocado, nadie ha dado solución, que hasta cuándo van a seguir extendiendo esto, de que ya tenemos una casa, que ya el problema se solucione ya, porque no vamos a seguir robando y de aquí no vamos a salir, porque imagínate, hasta cuándo. Entre tanto y también debido al fracaso de los planes de viviendas del gobierno cubano, 17 personas desalojadas sobreviven pésimamente en un pequeño espacio y sin las condiciones de higiene necesarias. ¿Cuál es la situación de vivienda que enfrentas? Bueno, esta casa tiene un común 2x2, no sé, 4x4, en el cual vivimos 17 personas, al estar yo y mi prima embarazada llevamos para 20. Como ven, así es como dormimos en el piso, con chonetas pequeñas, con los niños, cada cual con su hijo. Y no sé, no tenemos la higiene, el espacio, el baño público, el edificio. No tenemos las condiciones, las cosas creadas como para estar así. Y lo que queríamos eran soluciones para nuestros problemas respecto a un local o algo parecido. Ya. ¿Algún funcionario en algún momento ha venido aquí y se ha interesado en ver la situación en que ustedes viven? No. De decir, lo han dicho, que van a venir, que si fotos, que si videos, pero como tal físicamente no ha venido nadie, no han hecho nada, ni fotos, ni videos. No. El último piso es Texas. Pero gracias a Dios por lo menos tenemos dos pisos más, pero dos pisos más que aún así no nos alcanza porque es el mismo espacio, las tres pisitos. Pero se moja y tenemos que estar poniendo vacillitos, palanganitos, villitas. Y si pasa un ciclón, bueno, nos llevará a la cabeza. y todo eso que nos dijeron que los niños se los iban a llevar su pasión de propiedad, ¿no? Su pasión de propiedad. Su pasión de propiedad. Su pasión de propiedad. Bueno, cuando se cayó el pasillo, el 4 de enero, vinieron la gente de SECOM, vino la vicepresidenta del consejo, vino la LEA, vino la PNR, vinieron los bomberos, como yo estaba, como estoy en semanas de estación, vinieron la gente de salud, todos vinieron el 4 de enero y no han venido más, nunca más tarde. El gobierno es el que tiene que ayudar a nosotros. Y nos resolvió el problema, ¿para qué yo voy a intentar volver a pasarles más rato? Para que, yo lo que quiero es ir a los lugares pertinentes, que ya estoy cansada de ir, a ver si mi problema se resuelva, porque lo que no puedo seguir viviendo con una niña ese año, yo embarazada, en un lugar que se está derrumbando, que ellos saben que se está cayendo. Y bueno, seguimos esperando, tenemos expedientes abiertos y no aparecen, yo ahora me están atendiendo, me están abriendo expedientes y nada, seguimos esperando. Quisiera que nos resolvieran, aunque sea para ellos, que tienen sus hijos ahora. Usted tiene un expediente en vivienda, ¿hace qué tiempo? Como dijo, este, si el, ¿cómo se llama? Angelito. Hace 12 años, yo le vendí a ti, estoy consciente de eso, él me iba a ayudar, pues no sé qué, pero, vamos a otra vez a intentar de nuevo hacer el expediente. Nunca apareció. Nunca apareció el expediente porque, no sé, como le digo, dejé de ir. Todo es una mentira, todo que venían, que venían, que se venían, bueno, desistí. Ahora estamos empezando de cero, ojalá y tengamos suerte. Aquí vamos a seguir porque desgraciadamente la situación de vivienda está especial. Tienen que ser un local. Nosotros no queremos un edificio de cinco cuartos, ni nada. Es un local para que ellas puedan hacer, porque ya ellos van desgraciadamente dicen, ¿para qué pariste? Pero tienen que tener sus hijos. Este niño lo quiso, este fue porque ya se dio cuenta con cinco meses. Son problemas que pasan, que uno dice, ¿por qué saliste en estado? ¿Te imaginas? Yo tengo cuatro, tres estrellados y uno. Me lo tuve que dejar porque no estaba ligada. Problemas que también tuve desgraciadamente con médicos. Entonces, no pueden jugar las personas. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martín. Así como a los que nos siguen a través del cañonazo de las nueve, no se vayan, regresamos en solo unos minutos. Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martín transmiten las 24 horas al día por satélite en Ispasat 1E que se encuentra 30 grados al oeste. Banda K-U Frecuencia 12.052 MHz Polarización Horizontal Radio y Televisión Martín a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas Facebook, Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la Internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martín a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Venezuela es asunto de preocupación no solo en el hemisferio donde Estados Unidos lidera las acciones que intentan dar una solución a la crisis. También Rusia, buscando beneficio para sus intereses estratégicos, trata de favorecer al régimen de Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa. Luego de que Estados Unidos confirmara la presencia de militares rusos en Venezuela, el presidente de esa nación, Vladimir Putin, admitió el hecho al asegurar que sus asesores cumplirán las obligaciones de Rusia en Venezuela. No estamos creando ninguna base, ni llevamos tropas allí. Nunca sucedió. Solo honramos nuestros contratos. Hemos vendido armas a Venezuela antes. Recientemente no hemos vendido. Según los contratos, tenemos que honrar nuestras obligaciones y nuestros expertos siempre lo han hecho. Putin, además, llamó locos a quienes reconocen a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino. Su gobierno estrecha el acercamiento con el régimen de Nicolás Maduro una semana después de que la legítima Asamblea Nacional aprobó el reingreso de Venezuela al Tratado de Asistencia Recíproca TIAR, un pacto de asistencia mutua para la defensa de todos los países que lo integran. Es un mecanismo jurídico dentro del cual la comunidad internacional puede actuar de manera concreta. Para este consultor político son claras las implicaciones de los militares rusos en la región. La presencia militar rusa que efectivamente se pretende aumentar en los próximos días carece de autorización de la Asamblea Nacional y esto es un punto de alerta. Efectivamente hay que alertar al hemisferio, hay que alertar a las multilaterales del mundo que la presencia militar rusa en Venezuela se está realizando totalmente al margen de la constitución y a lo que establece la autorización de estas misiones militares en Venezuela. Estos venezolanos califican la presencia de militares rusos en Venezuela como una injerencia propiciada por el régimen de Maduro. No sé si será una ocupación o un fastidio político casi como una invasión inducida realmente porque realmente que va a ser otro país aquí en Venezuela interviniendo por así decirlo. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Porque no, nosotros somos venezolanos, deberían de estar puros militares venezolanos aquí, no rusos. A pesar del fracaso en el encuentro entre el régimen de Maduro y la oposición propiciado por Noruega, Guaidó sostiene sus esfuerzos ante la comunidad internacional para lograr acciones concretas. Los cancilleres del grupo de Lima reunidos en Guatemala este jueves coincidieron en la importancia de la región como bloque en la solución a la crisis ante los aliados ideológicos de Maduro para lo cual definieron estas acciones. Pero los intereses geoestratégicos definen alineaciones ante la crisis venezolana. Mientras el grupo de contacto de la Unión Europea procura la participación de Cuba en la solución y China y Rusia abogan por la estabilidad en Venezuela. En este momento hay ciertamente una atención muy importante por parte de actores internacionales no solamente estados sino también organismos multilaterales como la Unión Europea y organizaciones de carácter no gubernamental y la media la prensa en general sobre el caso nuestro en relación a el tema de qué viene ahora después de que está claro que tenemos una crisis de carácter terminal. Sin embargo hay venezolanos que son escépticos de que Cuba, China y Rusia sean partícipes en la búsqueda de una solución a la crisis. Obviamente por el tema político somos un país con tantos recursos que obviamente tenemos que ser un apéndice de información para por lo menos los países que tenemos al cerca. no es adecuado porque nos están violando la soberanía pero como aquí hacen lo que quieren y ellos son los que tienen el poder del gobierno. Realmente no porque fíjate cómo están los cubanos. Rusia es un país que pues tiene su potencia pero creo que los intereses son otros. La eventual participación de Cuba en la solución del conflicto en Venezuela es considerada por la administración de Trump como una amenaza a la estabilidad de la región por su clara influencia comunista y a esto se suma la posición rusa porque este viernes el gobierno de Putin dijo estar dispuesto a incrementar la presencia de especialistas militares rusos en Venezuela si Maduro lo solicita. Desde Caracas, Venezuela Aymara Lorenzo Televisión Martín. Un joven venezolano inició una caminata desde Miami cuyo destino es la capital de Estados Unidos. Su propósito es mostrar su agradecimiento al presidente Trump y enseñar al mundo un poco de lo que tienen que caminar los miles de venezolanos que huyen del régimen de Maduro. Desde Doral la ciudad insignia de la diáspora venezolana Miguel Galindo arrancó una caminata desde el sur de Florida hasta Washington. Su propósito es emular el sacrificio de los venezolanos que se marchan a pie desde su tierra natal hasta países como Chile y Argentina. Queremos que la gente sepa lo que está sufriendo nuestros hermanos que tienen que caminar de hecho mi trayecto a Washington es de 1800 kilómetros pero el trayecto desde Cúcuta a Perú es de 3600. Solo lleva tres cambios de ropa un solo par de zapatos un kit de emergencias calcomanías a favor de Venezuela mucha agua y baterías portátiles para mantenerse conectado por las redes sociales. me voy a ir por toda la costa de la Florida porque es la zona donde hay más población donde se me es más fácil reabastecer agua y alimento. La caminata de Miguel está prevista a realizarse durante los próximos 30 días incluso él estima que piensa recorrer diariamente más de 20 millas. El viaje está planificado en seis etapas lo más difícil podría ser Carolina del Norte y Virginia por la altitud de esos estados. También este inmigrante venezolano quiere reafirmar que está de acuerdo con las sanciones de la Casa Blanca contra Nicolás Maduro y sus funcionarios y hacerle llegar este mensaje a otras comunidades. Espero que me reciba el presidente Trump yo sé que es algo difícil de contestar pero eso es lo que yo quiero que me reciba el presidente Trump inicialmente le voy a dar las gracias por todo lo que ha hecho por Venezuela. José Pernalete Voz de América Miami Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del noticiero Televisión Martí Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las nueve a todos en Cuba muchas gracias. Televisión Martí Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo Televisión Martí Transmitiendo por Spasad 1E por martinoticias.com por Facebook YouTube en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil Android o iPhone Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil sin censura fotos audios videos Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil es en la aplicación interactiva de Martí Noticias Descarga y personaliza tu contenido en segundos disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil sin censura Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil Android o iPhone Descárgala ya Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic Visita cualquiera de nuestras plataformas Facebook Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos videos noticieros programas en vivo y series especiales interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos videos y denuncias Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora tableta o teléfono celular síguenos Un crucero estadounidense y un destructor ruso se acercaron peligrosamente este viernes en el mar de China según informes oficiales de ambos países que se culparon mutuamente del suceso La agencia francesa de noticias tiene la información Incidente el viernes entre buques de guerra de Estados Unidos y Rusia en el mar de China Según la flota rusa del Pacífico un crucero estadounidense cambió repentinamente de rumbo e interceptó el camino de un destructor ruso a solo 50 metros del navío Para evitar la colisión la tripulación del destructor tuvo que hacer una maniobra de urgencia aseguraron los rusos añadiendo que emitieron un mensaje de protesta por una acción que calificaron de inadmisible Por su parte la séptima flota de Estados Unidos respondió acusando al navío ruso de realizar una maniobra peligrosa y no profesional Según su comunicado el crucero estadounidense recuperaba su helicóptero en ruta y velocidad estable cuando el navío ruso maniobró y se acercó demasiado Los incidentes entre buques de los dos países que se acusan mutuamente de maniobras peligrosas se producen de forma reiterada pero suelen ser en el mar báltico y en el mediterráneo El Fondo Monetario Internacional informó que Estados Unidos tendrá un crecimiento económico positivo pero llamó la atención sobre los peligros de una guerra comercial internacional El Fondo Monetario Internacional mejoró el jueves las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos para este año pero advirtió que la mayor economía mundial enfrenta riesgos materiales por sus peleas comerciales Christine Lagarde directora del FMI alabó la gestión que impulsó Estados Unidos desde la crisis de la década pasada Los estadounidenses pueden estar muy orgullosos de la economía actualmente En pocas semanas más la economía estará en su mayor expansión desde que hay registros El FMI elevó los pronósticos para el crecimiento del PIB a 2.6% 0.3 puntos por encima de las previsiones para abril y espera una moderación a 2% en el 2020 según su informe anual sobre la economía de Estados Unidos Pero también advirtió que una profundización de las disputas comerciales en curso como las que Estados Unidos tiene con China y México representan riesgos materiales para la economía estadounidense Como he dicho muchas veces nadie gana en una guerra comercial y todos sufren El FMI también señaló los lados flacos de esta bonanza y advirtió que la deuda pública está en un asente insostenible que la tasa de pobreza sigue estando cerca del nivel que tenía antes de la crisis financiera y que la movilidad social ha sido erosionada La ventaja en el desarrollo tecnológico es uno de los objetivos de las grandes potencias y Estados Unidos y China tratan de colocarse en el primer lugar de la competencia Jorge Agobian de La Voz de América tiene el reportaje Es llamada la nueva guerra fría tecnológica Algunos se refieren bajo ese término a las tensiones entre Estados Unidos y China sobre las tecnologías emergentes como las redes 5G de la telefonía móvil la inteligencia artificial y los conductores autónomos incluso compañías comerciales de cohetes Áreas de la ciencia y la tecnología que Estados Unidos considera estratégicas por lo que el departamento de defensa vigila e interviene en los negocios para ganar terreno Pero los inversionistas y las empresas chinas también están aquí por muchas de las mismas razones Algunos en la industria tecnológica se muestran escépticos de trabajar para el Pentágono o para China Michael Brown jefe de la oficina de la unidad de innovación de defensa por su parte asegura que ven aliados en cada compañía Para áreas como la inteligencia artificial o el ciberespacio bueno necesitamos a esas empresas más de lo que ellos nos necesitan a nosotros Silicon Valley está evaluando el impacto de las restricciones de Estados Unidos en el trabajo con compañías chinas pero hay quienes aseguran que ya existen señales claras Los inversores se han vuelto mucho más sensibles al tema son más cautelosos a la hora de invertir obtener capital de China para proyectos de Estados Unidos se ha vuelto más complicado de lo que era en el pasado también hay una desaceleración definitivamente está teniendo un impacto Independientemente de lo que suceda con China Brown argumenta que las compañías pueden ayudar a su país y obtener ganancias al tiempo que hacen tecnología para los militares de Estados Unidos La misión de la unidad de innovación de la defensa nunca ha sido más importante dada la carrera tecnológica en la que estamos con China Una carrera que Estados Unidos espera ganar con ayuda de Silicon Valley Jorge Agobian Joss de América Hacemos una nueva pausa y regresamos con más Aquí en el noticiero Televisión Martí Televisión Martí Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo Televisión Martí Transmitiendo por Espasat Udoe por martinoticias.com por Facebook YouTube en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58 unos meses antes de la revolución cubana que la hermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba Un signo realmente que hablara del pueblo de su fe de su paz ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez adelante Eduardo Muchas gracias y hola que tal amigos de la isla de Cuba bueno vamos a comenzar con el reporte de la lluvia que tuvimos durante el día de ayer noten que el movimiento de las tormentas y las nubes han sido desde el centro y hacia el sur fuerzas en la atmósfera media y superior arrastrando las tormentas del centro hacia la costa sur y lo mismo aplica para las provincias occidentales las provincias centrales noten se forman las tormentas y luego acá se mueven hacia el sur hay fuerzas en las capas medias sobre todo de la atmósfera impulsando estas tormentas hacia el sur lo mismo para la región oriental donde se ve mucho mejor crecen tormentas que a veces tienen 35 mil pies de altura o más y luego toda la nubosidad corre hacia el sur bueno aquí tenemos algunos resultados de la lluvia los mayores acumulados de hecho no hubo tanta lluvia de costa a costa y de este a oeste Santiago de las Vegas con 16.2 la piedra con 31.4 milímetros palo seco 32.1 camagüey con 29.3 pedagógico esto es holguín con 15 milímetros y contra maestre con 30.1 milímetros las temperaturas mínimas esta mañana sobre los 23 grados Pinar de Río Isabel Rubio Observatorio Nacional en Casablanca con 24 27 Cayo Largo del Sur Cienfuegos 24 Varadero 23 Santa Clara 22 el resto de las estaciones hacia el centro y este de 22 a 24 y las temperaturas máximas esta tarde todas han estado por encima de 30 incluyendo centro oeste por cierto que en el occidente se han estado registrando temperaturas incluso más elevadas que en el este del país a veces hay una equivocación que el oriente es mucho más cálido Santiago Guantánamo sin embargo miren Santa Lucía con 33.2 la propia ciudad de Pinar de Río con 33.6 La Palma 34 Bahía Onda 33.8 Santa Fe Isla de la Juventud 34.2 Indio Atuey Matanzas con 35 Matanzas más frío en el invierno y más calor durante el verano hay más efecto continental en esa región Jovellanos con 35.1 también en Matanzas sin fuegos con 33.8 Jucarito ya esto ya se lleva al récord casi siempre Jucarito y Veguitas estamos hablando cerca de Manzanillo 35.6 en Veguitas contra Maestre con 34 y la Universidad de Santiago de Cuba 34.2 esos han sido algunos de los valores récord o los más elevados las mínimas para mañana Cabo San Antonio 27 toda esta zona de la península de Huacanavives estamos hablando de 26 27 al amanecer hacia el interior Pinar de Río con 24 pero si usted va a Viñales posiblemente con 20 grados dentro de los mogotes temperaturas un poco más frescas en las zonas más elevadas 23 en gran parte de las provincias habaneras y 26 Gerona Varadero con 23 en la tarde todo el occidente del país 32 a 33 grados incluyendo la provincia de Matanzas el centro comienza con 22 a 25 grados bueno Trinidad con bastante calor al amanecer reflejo del mar y en la tarde de 31 a 32 posiblemente algunas estaciones alcanzando un poco más el este cubano Camagüey con 23 Tunas con 23 así amanece temperaturas ya cálidas de verano 24 Guantánamo Santiago también si usted está cerca del mar puede que tenga una brisita la temperatura sea un par de grados menos pero en general en la tarde suben las temperaturas en todo el oriente cubano las Tunas 33 Manzanillo 33 acá en el Valle del Cauto definitivamente 34 35 Holguín con 33 y Santiago y Guantánamo comenzando en 30 32 los sitios más cercanos al mar y cuando nos alejamos del mar dentro de la propia ciudad las temperaturas se elevan mucho más miren el pronóstico la convergencia de brisas hacia el centro y movimiento general al final de la tarde vientos casi del sur quiere decir pinar de río va a tener mucho calor mañana matanzas también en general aumentando las temperaturas con esta tendencia de vientos del sureste y por cierto aquí hay un canal de viento parece que la sierra maestra hace una especie de parabán y noten el viento mucho más fuerte en Cabo Cruz puntalón que hemos estado hablando para la pesquería bueno ahí es donde más oleaje va a haber créanme que sigue el oleaje Santiago de Cuba Cabo Cruz hasta un metro ya cuando estamos dentro del Golfo Ana María en Huacanayabo 0.2 0.3 lo mismo para el Golfo de Batábanó bueno si se aleja mar afuera créeme que hay bastante oleaje en el puntalón sigue malo el tiempo para la pesquería del pargo el mes de junio así que es la pesquería de abril mayo y junio pero junio me parece que es el mejor mes y estamos dando 0.2 en Huacanayabo dentro donde hay plataforma pero en el Berilia hacia afuera un metro o más malo el tiempo la costa norte mucho mejor 0.2 0.3 desde Pinar de Río prácticamente hasta Holguín tormentas si todavía esta noche algunas tormentas que se estarán moviendo del centro al norte de la isla ayer las estamos estamos viendo que se mueven más al sur a partir de hoy parece que se van a mover más al norte el movimiento general de la atmósfera pues impulsándolas hacia el norte esto sería sábado al final de la tarde en la mañana amanece bien el sábado despejado tranquilo en gran parte del país y el domingo amanece bien la mañana tranquila de Pinar de Río a Guantánamo pero miren lo que pasa en la tarde la formación de algunos chubascos y tormentas domingo a partir de las 4 de la tarde parece que incluye a la ciudad de La Habana por supuesto y por eso estamos reflejando lluvia lluvia de verano tormentas de verano sábado domingo y lunes en la capital del país por lo menos 40 50% tal vez hasta un 60% el domingo recuerden que estos porcientos estamos reflejando el área que estaríamos esperando que llueva el martes un 40% miércoles 60% de posibilidad así que bienvenida la lluvia a la capital del país la lluvia es la sangre de la tierra estamos en época de lluvia nos hace falta la lluvia en todas partes del mundo esto es todo en el pronóstico que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el lunes gracias Eduardo hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos aquí en el noticiero Televisión Martí Televisión Martí cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo Televisión Martí transmitiendo por Ispasat 1E por martinoticias punto com por Facebook YouTube en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba Amigos les invito a mantener la sintonía con el programa las noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba temas del mundo y por supuesto Latinoamérica donde hay una noticia está las noticias como son muchísimas gracias Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic visita cualquiera de nuestras plataformas Facebook Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos videos noticieros programas en vivo y series especiales interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos videos y denuncias Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora tableta o teléfono celular síguenos el ballet cubano clásico de Miami se presenta este sábado aquí en esta ciudad y contará con una nueva adición se trata de la bailarina habanera Gretel Batista quien actualmente forma parte de una prestigiosa compañía de danza en Estados Unidos Roxana Romero nos cuenta su historia Gretel Batista supo a una edad temprana que quería estudiar ballet yo empecé a los tres y mi mamá quería que yo cuando cumpliera cinco años fuera bailarina de flamenco y yo le dije un día cuando cumplí los cinco años le dije yo no quiero ser bailarina de flamenco quiero ser bailarina clásica como Alicia Alonso le dije y me dice pero de verdad estás segura mi mamá me preguntó quieres hacer esta carrera es muy difícil los pies se te ponen feo el cuello largo yo le dije no esto es lo que quiero hacer y entrando a la escuela de ballet de Cuba es una cosa que como que te guían a tener esa disciplina tener esa vocación por el arte y estás como en un proceso y sigues sigues tu sueño porque para entrar a esa escuela tienes que gustarte el ballet como yo le dije mamá yo quiero hacerlo como ya yo tenía que quería continué con la ayuda de la escuela y la disciplina esa disciplina ha servido como una fuerte base para esta talentosa joven que a los 12 años junto a sus padres se trasladó a Estados Unidos donde ha logrado forjar una carrera artística con diferentes compañías de ballet incluyendo el prestigioso Houston Ballet muy muy feliz muy honorada yo fui a Houston por primera vez para audicionar con la compañía y me encantó la ciudad llena de cultura de arte y me encantó la compañía me siento muy afortunada que le haya gustado al director y empezar esta nueva etapa de mi vida espero traer algo diferente mi propia mi propio arte y seguir avanzando como artista siempre con mis rutas cubanas mi técnica cubana y seguir avanzando calificada como una estrella en alza este sábado este sábado Gretel hará su debut en el papel protagónico del segundo acto del ballet Giselle en la temporada de verano del Cuban Clásico Ballet de New York es una energía una energía y a mi me encanta bailar aquí como invitada en Miami con el Cuban Clásico porque siempre bailo con cubanos y es super nice una energía unas vibras diferentes ellos como sienten más es muy lindo a pesar de estar lejos de su país natal Gretel nos confiesa que sus raíces y sus enseñanzas aún forman parte de su vida y de su arte aunque aunque me vaya a otros países y pueda aprender otras técnicas rusa francesa cualquier cosa todavía tienes adentro esa técnica cubana que cuando tú estudias en la escuela cubana se te queda para siempre no lo puedes cambiar Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martín Comenzó el verano cinematográfico y los grandes estrenos en la gran pantalla incluyendo la última y final entrega de X-Men también hay cine para los más pequeños de la casa nuestra reportadora María Salas nos ofrece sus recomendaciones los mutantes invaden la gran pantalla las aventuras de Max Duke y Snowball continúan este fin de semana hay cine para grandes y chicos para los amantes de la ciencia ficción se estrena la duodécima y final entrega de la saga de X-Men en Dark Phoenix los mutantes se enfrentan a un enemigo muy poderoso a uno de los suyos Jim Gray quien después de una misión de rescate al espacio regresa a la tierra con superpoderes cósmicos inimaginables la inglesa Sophie Turner se convierte en la fénix oscura James McAvoy repite el papel del profesor Charles Xavier Michael Fassbender es Magneto Jennifer Lawrence Mystique también aparece la bestia Cíclope y Tormenta Jessica Chastain es un ser alienígena que desea gobernar nuestro planeta Dark Phoenix es el comienzo de una nueva trilogía de X-Men donde los personajes son versiones más jóvenes de sus predecesores con un elevado presupuesto de 200 millones la cinta se filmó en Montreal, Canadá los efectos visuales sorprenden acción de principio a fin y estoy mirando ahora para los más chirriquitines de la casa llega al cine la secuela de The Secret Life of Pets ustedes saben que hacen sus mascotas cuando cierran la puerta y se van de casa la trama está fragmentada en varias historietas el héroe de la película el neurótico Max y el resto de la pandilla tienen que aceptar la llegada de un bebé a su casa Katie su dueña ahora está casada con Chuck y expande los miembros a su familia amigos disfruten del fin de semana en el cine yo soy María Salas para Televisión Martí bueno hay que ver las dos una porque está simpática y la otra porque es una saga que bueno siempre llama la atención totalmente yo a ver por cuál me decido esos efectos visuales de los mutantes está espectacular fantástica así que bueno antes de despedirnos gracias a los dos que se estrenan en el noticiero Carolina y Luis Leonel en la producción así que felicidades a los dos lo han hecho muy bien amigos hasta aquí esta edición del noticiero Televisión Maratí los vemos la semana que viene recuerden que pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias muchas gracias